o optar por ese modo de participación ¿ok? que habíamos platicado brevemente de eso en las clases pueden tomar como ejemplo algún caso real de cómo fue evolucionando hasta convertirse en lo que es por eso es que hicimos una actividad cuando hicimos los ejemplos de las franquicias yo les pedí que explicaran la historia dentro de la historia se pueden ver, observar cuál fue el proceso que hizo la empresa o que tuvo que realizar la empresa para llegar a ese punto ¿no? lo mismo acá, modo de participación no accionaria, en accionaria ¿ok? ¿cuáles son? y ¿qué cambios tiene que hacer la empresa o qué tiene que hacer la empresa para poder llegar a ese modo de participación? pueden mencionar algún ejemplo ya vimos por ejemplo el de alianzas con el ejemplo de la que hacemos Montezuma el ejemplo de Montezuma Heineken pueden tomar otros ejemplos y mediante ese ejemplo explicar brevemente cómo es que se llega a ese tipo de participación de ese modo de participación en el punto número 2 solamente que vayan a la página oficial de la empresa La Huerta lean su historia y con base a eso respondan las preguntas que tiene que estar y ya realmente es todo lo de la actividad ¿tiene alguna otra duda chicos? sí, sí, sí la vamos a poder entregar no dígase eso pero si está bien sencilla y ayer ayer salimos temprano precisamente por eso para que podían hacer su actividad ¿sí o no? claro pues sí vea ya me hizo llorar a Ziclali ¿cómo? ya me hizo llorar a Ziclali ahora no es no es un alarde es un moco eso este no no es un allá en tristecía Diego ahora míralo voy a explicar tema y ahorita vemos cómo les apoyo con esta actividad pero sí la vamos a tener que entregar hoy porque la siguiente actividad es para el lunes me tiene que dar oportunidad de también sacrificar esas sí son lágrimas son lágrimas lo de Diego es sudor porque si se dan cuenta cae de la mequilla sudor de nerviosismo porque sabe que no ha terminado esas son lágrimas de alegría ahora Diego está enojado qué bonita expresión qué buena comunicación chicos yo ahorita voy a ir a un puente de acá abajo que no cobran ¿un puente? me voy a aventar ¿por qué? no pues nada más pero hay puentes que cobran para aventarse siempre ¿sí? ¿de verdad? ¿qué tal? el distrito de la ciudad de México y sus y sus y la entrada no yo iba a decir es y su folclor y su folclor muy bonita la ciudad de México a mí me gusta mucho el clima es hermoso a comparación del que tenemos aquí en Mérida muy bien vamos a ver voy a explicar el tema de la unidad 6 la unidad 6 se llama factores de competitividad ¿sí? de hecho pues varios de estos puntos salen en el último en la última fase del proyecto es muy importante esta unidad antes hubo un cambio en el en la en el plan de estudios antes esta se veía en la unidad 3 y la unidad 3 se veía en la unidad 6 pero bueno se modificó vamos a ver primero que nada antes de explicar los factores de competitividad tenemos que mencionar cómo es que nosotros podemos sacar provecho de esos factores de competitividad qué tenemos que hacer para pues sacarles el mayor provecho posible para eso las empresas definen lo que se conoce como cadena de valor ¿de acuerdo? la cadena de valor de una organización se va a definir como el conjunto de todas las actividades que la compañía realiza realiza para poder diseñar producir comercializar distribuir y darle soporte a un producto ¿ok? dicho en otras palabras es el conjunto de actividades que la empresa que la empresa necesita hacer para comercializar para producir y comercializar un producto ¿ok? y son actividades que como su nombre lo dice le otorgan valor al producto o servicio ¿de acuerdo? entonces por eso hay que pensar y diseñar muy bien cada una de estas actividades porque al final me van a dar una ventaja competitiva por encima de mis competidores para la redundancia esa es la importancia de la cadena de valor ¿ok? muy bien la cadena de valor es un concepto creado por Michael Porter ¿ok? en el que él lo que define o lo que busca que haga la cadena de valor para la empresa es uno presentar un esquema que nos ayude a diagnosticar cuál es la posición competitiva de mi empresa con respecto a los competidores ¿ok? ¿cuál es el nivel al que me encuentro con respecto a mi competencia? si estoy al mismo nivel si puedo salir y competir al mercado a las empresas más grandes o todavía me falta para que yo pueda salir al mercado al mercado internacional y poder competir contra los gigantes ¿ok? y dos también se requiere que la cadena de valor proporcione un procedimiento que ayuda a definir las acciones que tenemos que desarrollar para generar una ventaja competitiva que sea sostenible durante el paso del tiempo recuerden que la ventaja competitiva viene de la mano con el valor agregado de la empresa y el valor agregado es algo que perdura durante todo el tiempo de vida de una empresa ¿cuándo cambia? cuando cambia por completo la razón de ser de la organización es decir cuando cambia su misión cuando cambia su visión su filosofía en ese momento ya la empresa puede cambiar su ventaja competitiva pero mientras siga siendo la misma misión la ventaja o el valor agregado debe ser el mismo por lo tanto lo que nosotros definamos como valor agregado debe ser algo que perdure en el tiempo y por eso la cadena de valor nos va a ayudar a conseguir o a diagnosticar cuál es esa ventaja competitiva que se va a mantener durante toda la vida de mi organización ¿dudas? ¿commentarios hasta aquí? no profe ok la cadena de valor una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos ¿sí? uno son las actividades primarias las actividades primarias van a ser las que les otorguen o las que estén relacionadas directamente al desarrollo del producto ok y que nos ayude a producirlo a comercializarlo y además de generar un servicio post-venta con respecto a dicho producto ok entonces es todo lo que está directamente relacionado al producto servicio para eso son las actividades primarias y es donde primero yo me sigo para poder establecer o poder diagnosticar una ventaja competitiva ok el siguiente elemento que es que conforma la cadena de valor son las actividades secundarias o de soporte ok estas actividades como su nombre lo dice le brindan soporte a las actividades primarias para que estas puedan desarrollarse por ejemplo recursos humanos compra de insumos desarrollo de tecnología infraestructura dinero todo lo necesario para darle fortaleza y apoyo a las actividades primarias si yo ya me dice mis actividades primarias y aún no logro percibir o diagnosticar cuál es mi ventaja competitiva bueno ahora puedo también revisar mis actividades de soporte mis actividades de soporte también me pueden generar una ventaja competitiva ante el consumidor y por último el margen el el margen es la diferencia entre el valor total obtenido y los costos que yo incurrí para lograr ese valor si yo como empresa tengo que invertir mucho para tener un cierto valor una cierta ventaja ok y el valor que realmente me está dando no es muy superior o no es superior a los costos pues entonces no es realmente una ventaja realmente no estamos generando un valor real percibido y tenemos que buscar algo son estos tres elementos básicos actividades primarias actividades de soporte y el margen dudas hasta aquí no profe las actividades primarias dentro de las actividades primarias tenemos la logística de entrada la producción o operaciones la comercialización la logística de salida y el servicio por venta son tres actividades que conforman el bloque de actividades primarias logística de entrada producción operaciones logística de salida comercialización o marketing y post-venta logística de entrada a qué hace referencia la logística de entrada esta está conformada por todas las actividades de recepción almacenamiento manipulación de materiales inventarios vehículos que hacen referencia a toda la materia prima que se almacena en una empresa materia prima que me va a ayudar después a fabricar mi producto entonces la logística de entrada se referencia a cómo recepciono cómo almaceno cómo manipulo cómo inventareo y cómo transporto mi materia prima misma que me sirve para mi producción una actividad adicional de la logística de entrada que no está relacionada con la materia prima son las devoluciones que son las devoluciones todo aquello que el cliente no quiso por alguna situación todo aquello que el servicio postventa recaudó o logró gestionar que tiene que volver a entrar a la empresa para poder pasar a un proceso productivo normalmente esas son las devoluciones ¿cómo yo puedo generar ah bueno entonces estas devoluciones también forman parte de la logística de entrada ¿cómo yo puedo generar valor en mi actividad de logística de entrada ¿ok? eh mayor tiempo de almacenamiento es decir lograr poder almacenar mayor cantidad de materia prima en corto tiempo durante un largo tiempo eso me ayuda a poder comprar mucha materia prima bajar el costo de la compra de esa materia prima y lograr que dure y lograr que pase mi proceso productivo por lo tanto si yo bajo el costo de la materia prima también bajo el costo por ende del producto puede estar allí nuestro valor agregado o nuestra ventaja competitiva eh en mi proceso de almacenamiento que yo cree un proceso de almacenamiento tal en el cual no tenga pérdidas o mermas de materia prima al no tener pérdidas o mermas de materia prima automáticamente el producto puede ser más menos costoso o puede fabricarse a mayor velocidad ¿por qué? porque tengo a disponibilidad mi materia prima no necesito conseguirla para producir al fabricarla con mayor rapidez la tengo a mayor disponibilidad para el siguiente final y por ende el cliente final va a valorar la rapidez de la entrega de el producto final esos son algunos ejemplos de cómo una empresa puede generar valor o ventaja dentro de esta actividad de logística central ¿vale? ¿duras con esta chicos? sí ¿tienes dudas? ojo que todo bien digo ah todo bien porque ojo vamos a hacer una actividad con esto así que tiene que llegar todo claro ¿tienes dudas? ¿tienes dudas? ¿tienes dudas? esta actividad está compuesta por la transformación de la materia prima al producto final que es el mecanizado el montaje etiquetado mantenimiento verificación y operaciones de la instalación ¿ok? es todo mi proceso productivo es como yo logro que mi materia prima se convierta o mis materias primas se conviertan en un producto que sea o que esté diseñado para el consumo final para el consumo final de nuestros consumidores porque también hay productos industriales productos que las las fábricas producen que no llegan al consumidor final sino que entran a otro proceso productivo muy bien pero bueno entonces mis operaciones es que yo logre que mi producto ya sea apto para mi para mi consumo para mi consumo final todo lo relacionado el armado del producto el montaje el envasado y el etiquetado ¿ok? recuerden bueno no sé si lo han visto pero bueno si lo han visto recuérdenlo si no sepan que el envase es todo aquel objeto que contiene al producto final y ayuda a que este se mantenga es decir el envase tiene contacto directo con el producto por eso entra en las actividades de operaciones en el envasado porque al final es la presentación que normalmente utilizamos para poder mostrar y vender el producto ¿de acuerdo? ¿cómo yo puedo generar valor en mi producción? ¿sí? en mi producción permítame ok ¿cómo puedo generar valor? eh un ejemplo de esto es la empresa Toyota que ya todos la conocemos perfectamente Toyota implementó en su proceso de producción lo que se llama la metodología de cero defectos es una metodología de calidad la metodología cero defectos lo que busca es que los productos salgan sin ningún detalle ok al lograr este implementar esta metodología dentro de su proceso productivo lograron sacar carros vehículos de mayor calidad y por lo tanto a un menor precio ¿por qué? porque ya no tuvieron pérdidas de productos defectuosos entonces al lograr tener productos de mayor calidad a un mejor precio consiguieron competir contra las grandes marcas a nivel internacional incluso entrar a mercados muy lucrativos como el norteamericano ok entonces esa es una forma de lograr la rapidez con la que produzco el detalle con el que produzco el diseño de mi producto incluso el envasado de mi producto hay envasados muy innovadores hay envases muy innovadores que le generan valor al producto final y hay gente que consuma un producto porque también y lo prefiere por encima de la competencia porque el envasado le es de mucha más fácil manipulación entonces eso ayuda bastante otra cuestión por ejemplo el Gerber el Gerber el producto para bebés pues no tiene conservadores que hace para que no se no caduquen en la estantería pues crear un envasado al vacío eso es parte de la operación eso es parte de la producción y eso le da valor al final al producto que el consumidor sabemos que son bebés bueno y uno que otro adulto que le sigue gustando el Gerber el Gerber de manzana y pera que son muy buenos entonces de esa manera podemos generar valor la forma en la que nosotros logramos producir nuestro bien final que salga con alguna característica que al final el público valore dudas con esta chicos todo en orden si por favor perfecto muy bien logística de salida después de la producción o operación sigue la logística de salida que hace la logística de salida tiene su cargo el almacenamiento la distribución o el reparto el inventario de toda la mercancía terminada del producto terminado ¿de acuerdo? entonces ¿de qué manera yo puedo darle valor a mi empresa por medio de mi logística de salida? similar a la de logística de entrada mecanismos que me ayuden a almacenar mi producto final de tal manera que no caduquen y por lo tanto pueda dejar de tener pérdidas por mermas o productos en mal estado ¿ok? o al final generar muchas devoluciones del producto por estar en mal estado dos la velocidad en la que puede llegar el producto desde mi almacen desde mi centro de distribución hasta mi lugar de consumo o de comercialización ¿ok? ¿qué tan rápido puede llegar? ¿qué tan preciso soy en mi entrega en mis entregas? ¿ok? ¿qué calidad manejo en la en mis equipos de transporte y en mi equipo de manipulación porque incluso dentro del equipo de manipulación podemos evitar que el producto se rompa y por lo tanto tampoco no tener mermas ¿ok? y todo el ciclo no tener mermas baja los costos dar un mejor producto con un buen precio al cliente etcétera 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 ¿de acuerdo? entonces hay forma también aquí de generar un valor muy importante ¿cómo es comercialización y ventas o marketing y ventas también lo pueden encontrar como marketing y ventas o comercio y ventas cualquiera de los dos estas son todas las actividades que están relacionadas en colocar el producto en manos del cliente final ¿ok? publicidad promoción fuerza de ventas selección de canales precios etcétera ¿ok? ellos se encargan de que el cliente primero que nada conoce el producto segundo quiere el producto y tercero compra el producto ¿de acuerdo? ¿cómo lo damos a conocer? por medio de publicidad ¿ok? por medio de publicidad o comunicación ¿cómo hacemos que el cliente quiera el producto? por medio de una promoción de ventas ¿cómo hacemos que el cliente compre el producto por medio de una asignación de precios ¿de acuerdo? entonces son todas esas actividades aquí ¿cómo podemos generar valor? uno en la decisión de dónde van a estar mis puntos de venta ¿ok? si yo tengo muchos puntos de venta estoy poniendo el producto a disposición del cliente en cualquier parte y eso lo hace fácil de adquirir muchas ocasiones podemos dejar de consumir un producto porque es complicado comprarlo ¿ok? es complicado conseguirlo es complicado buscar o encontrar quien nos lo venda eh otra forma es por ejemplo creando publicidad ingeniosa ¿ok? en el que el producto se le haga llamativo al cliente creando promociones de ventas muy particulares ¿ok? que también ayudan a que el consumidor pues busque más el producto por ejemplo comercial mexicana ¿qué evento de promoción de ventas tiene comercial mexicana cada año y que es la sensación en todo a ver ¿quién lo sabe? ¿quién se acuerda? ¿qué evento de promoción de ventas tiene comercial mexicana? bueno o lo que era comercial mexicana cada año que es un éxito Julio Regalado correcto Diego Eduardo el famoso Julio Regalado Julio Regalado ya tiene desde que yo era chavo desde que yo andaba en la secundaria ¿pero todavía existe no? todo existe claro todo existe todo existe de hecho desde mayo de hecho comienza creo que desde junio junio-mayo y termina en agosto lo han aplazado cuando comenzó Julio Regalado si solamente era julio luego fueron aumentando los meses de duración porque se dieron cuenta del éxito ahorita ya no forma parte comercial mexicana porque en sí comercial mexicana ya no existe todo forma parte de Soriana entonces este evento porque no solamente es una promoción de ventas es un evento de promoción de ventas ¿sí? le era muy rentable a comercial mexicana porque generaba una tensión del cliente durante un punto una fecha definida y eso pues ayudaba mucho a las ventas de la empresa y fue reconocida y sigue siendo reconocida por Julio Regalado es tan buena esa estrategia es tan buena esa estrategia que cuando Soriana compra comercial mexicana compra comercial mexicana y solamente Julio Regalado entró en otra negociación de venta de la compra de la de la empresa es decir compraron con todos los supermercados pero dentro de ese contrato de compra-venta de supermercados no estaba incluido Julio Regalado y entró a otra fase de negociación en que los dueños de Soriana y los dueños intelectuales de Julio Regalado pues pidieron más cantidad de dinero para otorgarle a Soriana esta estrategia de promoción y fue gracias a eso que Julio Regalado ya no solamente está en la comer o en lo que era la comer sino que ya está hasta en todos los supers de Soriana no sé si se han dado cuenta ¿ya lo habían notado? ¿ya lo habían notado chicos? no pero celebración no 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 van al super ¿verdad? sí pero andando viendo las las promociones no no si lo más importante ver las promociones ¿no? ¿cómo sabes que compra? sí pues ya está en todos en todos los Sorianos entonces esa es una forma en la que le dieron valor a la empresa ¿no? ¿dudas hasta aquí chicos? ¿comentarios? maestro hubo una duda por ejemplo estamos hablando como que más centrado en productos pero y en servicios es correcto los servicios tienen su propia cadena de valor ¿sí? que está enfocada en servicios no tiene por ejemplo la cadena no tiene por ejemplo la logística de entrada la logística de salida ¿sí? la parte de operaciones se transforma en la en prestación del servicio ¿sí? porque el servicio lo que tiene es que cuando tú el bien el bien o producto es un diferente es diferente el lugar en donde se produce que en donde se vende en cambio el servicio en el mismo lugar es donde se vende es donde se produce o se gesta o se desarrolla el servicio ¿qué está acá? esta es la cadena de valor específicamente de servicios ¿sale? que lo vamos a ver más adelante ok pero sí muy acertada tu pregunta este Luis Alfonso ok y por último la última actividad de las actividades primarias es el servicio post-venta aquí me faltó no lo puse servicio pero es el servicio post-venta aquí están todas aquellas actividades que ayudan a mantener el valor del producto posterior a la venta instalación reparación mantenimiento capacitación venta de repuestos actualizaciones del producto ok todo eso es parte del servicio post-venta ¿cómo podemos generar valor aquí? y aquí es muy aquí es muy chévere porque muchas empresas se enfocan en crear valor en este servicio en esta parte de las actividades primarias porque es donde más tienes visibilidad del cliente es donde mayor contacto personal tenemos con el cliente dirán oye pero en las ventas en las ventas actualmente ya no tanto porque ya existen las ventas online en las que el contacto es solo con una computadora con un bot y ahí vamos comprando el producto ya no interactuamos con una personita pero en el servicio de postventa a pesar de que tengamos una parte del trámite con alguna computadora siempre va a llegar un punto en el que tengamos contacto directo con alguna persona que nos dé atención personalizada llega siempre a ese punto entonces el servicio de postventa es la única actividad de todas las actividades primarias que sí o sí va a tener contacto directo con el cliente por eso es donde muchas empresas enfocan en generar su valor agregado ahí perdón chicos este necesito un textil para aclarar mi garganta este donde generamos donde buscan generar valor por ejemplo un call center este la atención personalidad personalizada del call center cómo me responde cómo gestiona mi atención el que tú por ejemplo vendas un aire acondicionado pero lo prestas al cliente la instalación o el mantenimiento por ejemplo por ejemplo las agencias de carros parte de las ganancias sí es la venta del carro pero gran cantidad de la ganancia de esas empresas es el servicio del del mantenimiento preventivo que el carro debe tener y relacionan su garantía con con el que le den mantenimiento dentro de su taller y por ejemplo la Ford que tiene su este total quality dentro de su servicio de mantenimiento en el que le dice al cliente que cuando entra ahí va a salir el carro siempre como nuevo entonces eso es parte del servicio postventa y busca traer al cliente a por el servicio de postventa y muchos llegan a pensar bueno voy a comprar mi carro porque el servicio de mantenimiento del carro es excelente o es económico ah bueno entonces le da mayor valor al cliente y mayor opción al cliente para poder comprar dicho producto ¿de acuerdo? dudas hasta aquí chicos comentarios ¿todo en orden? todo bien todo bien muy bien las actividades de soporte aquí vamos a hacer nada más un repaso breve ¿por qué? porque este son un poquito más fáciles de entender y comprender de compras se refiere a toda la adquisición de materia prima que hicimos de este necesarios para poder pues apoyar a mis actividades primarias yo logística de entrada recolecto y almaceno mi producto mi materia prima pero es el área de compras que se encarga de gestionar la la compra de esa materia prima o de buscar al proveedor indicado por ejemplo Burger King y McDonald's tienen gente especializada en compras que se encarga de ir a diferentes lugares del mundo a buscar a los mejores proveedores para cuidar la calidad de la calidad final de sus burgueses entonces es ahí la importancia de esta química desarrollo de tecnología habla de que tanto están invirtiendo la empresa en innovación ok por ejemplo si generan máquinas que son adecuadas para producir con mayor velocidad mi producto esto me está dando a mí como operaciones un gran soporte todo ese desarrollo de tecnología que al final van a ayudar a que mi empresa sea mejor pues le van a otorgar mucho valor a mi organización y a mis actividades primarias dirección de recursos humanos súper importante chicos si yo no tengo un buen reclutamiento capacitación y desarrollo de mi personal no voy a obtener los resultados que busco permita un segundo ok y mucho está enfocado en poner tener un desarrollo de recursos humanos muy importante dentro de la organización este muchos muchos este recurso muchas personas con gran capacidad buscan entrar a empresas que tienen grandes prestaciones o desarrollo o un esquema de desarrollo muy importante y relevante para el personal eso pues habla mucho de nuestra organización si yo busco el personal indicado pues mis actividades primarias se van a desarrollar conforme yo lo necesito infraestructura institucional son todas aquellos que ayudan a que la empresa tenga contacto o se relacione con las diferentes entidades externas a la organización por ejemplo la cuestión legal la cuestión financiera la cuestión contable todo lo que tiene que ver con asuntos gubernamentales todo esto crea una infraestructura tal que ayuda a que todos puedan desarrollar sus actividades con mayor tranquilidad y con mayor precisión muy bien dudas hasta aquí chicos ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, les voy a poner un video para que veamos un ejemplo de cómo se define una cadena de valor Si no lo escuchan, dígame, porque según yo ya activé el sonido ¿Vale? Gracias. 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 No pudieron ver el video, chicos, de verdad? No, pues yo solamente vi una imagen de El Osito Bimbo. ¿Cómo va a ser? A ver. No sé si gustó, mejor pásenos el link y nos dé el tiempo para verlo Es que la tengo descargada Ok A ver ¿Y ahora? ¿Sí vieron el movimiento? Sí Ok Sí, sí lo estaba pasando Yo lo estaba viendo y pensé que ustedes también Perdón, chicos ¡Gracias! 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 Ahora sí Todos lo vieron Sí Perfecto, perfecto Les voy a poner otro ahorita 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 Así tal como están los equipos De... De... De este... Que trabajaron en la última actividad Que hicimos en equipo Creo que era La de... Ay, se me fue, se me fue La de... Esta es de la actividad Cinco Recuérdeme chicos ¿Cuál fue la última actividad Que hicimos en equipo? Era como de continentes Bueno, consideran los tratados De, por ejemplo Asia Pacífica Así o qué No creo que era La de las franquicias La de las franquicias Correcto Gracias Luis Alfonso Te había asustado Bueno Así como trabajaron El de las franquicias Ok Así con esos mismos equipos Vamos a hacer Para el lunes Bueno chicos Para el lunes Así como vimos estos videos Vamos a escoger Una empresa Local De ahí donde se encuentren Ustedes Ok Y Vamos a investigar Parte de su De su cadena de valor Cómo manejan su cadena de valor Y vamos a representarlo En un video Así como lo acabamos de ver Ahorita Coca-Cola Como el mismo Ojo No se puede empresas Multinacionales Como Coca-Cola Bimbo Maseca Etcétera Sino que tiene que ser Una empresa Local De su ciudad Ok Si son de dos ciudades diferentes Pues que escojan una Y investigar Cómo realizan Cada una de las actividades De su cadena de valor De actividades primarias Ok Muy resumido A lo mejor no todo Tan puntual Como quisiéramos Pero bueno Resumido Cómo hace su logística De entrada Cómo hace su logística De salida Cómo hacen Cómo venden De acuerdo a las definiciones De cada actividad Yo ya le subí al canal de comunicación Las seis presentaciones ¿Sí? Divididos en dos partes Porque no se puede en una sola Entonces Ahí está la presentación De la unidad seis Donde viene la cadena de valor La definición de la cadena de valor De actividades primarias ¿Vale? Entonces de ahí pueden extraerlos Entonces de ahí pueden extraerlos nuevamente La definición Y este De cada una de las actividades primarias Solo las primarias No van a poner las de soporte Este Solo las primarias Y vamos a desarrollar un videíto De cuando mucho Tres, cuatro minutos ¿Ok? Y lo vamos a presentar el lunes ¿De acuerdo? Vamos a presentar el lunes Dependiendo que también hagan el video Y que tanta dedicación y esmero hagan su video Vemos si les condono la actividad seis ¿Estamos? Sí, profe ¿Los demás? Profe, me parece mejor una presentación Así de que con cámara prendida Y explicándole más o menos No, no, no Video ¿Por qué? Porque tienen muchísimas herramientas ustedes para hacerlo Muchísimas ¿Sí? Hay el PowTown Este Bueno, eso se me ocurre ahorita Pero bueno Hay muchas herramientas que ustedes pueden encontrar en internet Para hacer el video Esos mismos videos los hicieron otros estudiantes Los que les mostré Pero si ellos lo pueden hacer Ustedes también lo pueden hacer ¿Vale? Bueno, yo no decía más que nada por el tiempo Pero está bien Por eso les estoy dando hasta el lunes O sea, tenemos hoy Mañana Sábado Domingo Y lunes Incluso, ¿sabes qué? Incluso, Diego, puedes hacer un PowerPoint animado Y solamente le pones música de fondo También Ok, profe Vale ¿Alguna otra duda de esta actividad, chicos? Ninguna Muy bien Muy bien Como apoyo Para ustedes Les voy a poner la entrega de la actividad 5 para mañana Listo Actividad 5 para mañana, chicos Dale Pero quiero buenos videos para el lunes ¿Sí? Quiero que lo empiecen a trabajar de una vez No quiero excusas Y también Mándenme ya sus fases, por favor Porque si llega el fin de semana y no me han enviado sus fases Ya no lo voy a revisar Lo de las fases Tenemos hasta el domingo, ¿verdad? Sí Para la fase 3 Sí Y del video dijo que nada más eran Las primarias, ¿verdad? Las actividades primarias Las actividades primarias, sí Las de soporte, no ¿Sí? ¿La fase 2? ¿Mande? Debo preguntar La fase 1 y 2 Ya se lo podemos reivindicar Con todo Con acciones, ¿no? Ya, claro que sí Ok Hoy se lo envió Dale Sí, sí, sí ¿Qué parte, Diego? ¿Quién necesita que repita? No, no, Diego No, no lo he revisado No lo he revisado Yo voy a hacer corte ya mañana Para revisar las fases Y ya les voy retroalimentando a todos Tú me subiste hasta la fase 2, ¿no? Ah, ok, ok Está bien Gracias, Diego Ok, sí Mañana hago corte Este Y la fase 3 Tenemos hasta el domingo La fase 3 Mañana vamos a terminar De ver los puntos Que nos hacen falta De la actividad 3 Por favor Incluyan A Alexa Dentro de los grupos Del grupo El grupo con el que esté trabajando Para la fase Para la fase Para esta actividad De la cadena de valor ¿Vale? Póngase en contacto con ellos Ahí está Ponte en contacto con ella, Luis Me llama Acaba de mandar su justificante Tuve unos problemas de salud Pero Sí está trabajando ¿Vale? Entonces, para que ya Este Te apoye Y Si necesitan algo Igual me pueden decir Y con gusto Lo vamos revisando ¿Alguna otra duda, chicos? Es las 5 para mañana ¿Verdad? Las 5 para mañana Ah, gracias, profesor Ganaste Ganaste el debate Muy bien, chicos ¿Alguna otra duda? Recording stopped Muy bien Pues sería todo por hoy, chicos Nos vemos mañana A trabajarle Hasta luego, profe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!